La pasión de Cristo será el centro de las celebraciones de la Semana Santa. En torno de ella, los creyentes van a revisar sus vidas, tanto sus pensamientos como el orden de sus compromisos con la sociedad, y van a decidir generosos cambios, más acordes con la fe que profesan. Naturalmente, se crea un clima de recogimiento, de austeros movimientos encaminados a los templos de su confesión cristiana. Es tiempo fuerte para ajustar los valores que deben sostener nuestras vidas. Nos invita a ir más allá de los solemnes actos de culto. Configura nuestro comportamiento habitual de acuerdo con nuestra fe, cuya confesión podemos y debemos reiterar y profundizar. Cristo, muerto y resucitado, espera que nos detengamos para contemplar su entrañable ofrecimiento de amistad. La gracia, que nos permite acceder a la verdad revelada por Dios en Cristo, nos hace libre. No existe otro acceso a la auténtica libertad. Lo que aparece como si la fuera, constituye un engaño que irremediablemente conduce a la peor de las esclavitudes. La semana debe crear un espacio para el encuentro con el médico de nuestra libertad. Jesús. Feliz Semana Santa. Felices Pascos. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa.